Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero a mí Y hasta me terreno Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por tanto entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando menos, 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 pero me enamoro Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis sueños Y si en tus sueños no sigues dormida Que es verdadero, may, no es un sueño, no No me alegro Y si en tus sueños no me enamoro A veces desespero A veces desespero A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Cuando menos, 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 pero me enamoro Cuando menos, 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 pero me enamoro Y si en tus sueños no me enamoro Y si en tus sueños no me enamoro